Yo soy Caterina Moretti y yo Pablo Minera. El día 21 de marzo es el Día Mundial del Señor Minera. Muchas felicidades, Pablo. Igualmente. Y hoy vamos a contarte cosas sobre nosotros. ¿Empezamos? Pablo, ¿tú sabías que las personas con discapacidad intelectual hoy ya podemos gastar aquí en España? Yo ya lo he hecho y nunca dejaré de hacerlo. En el Día Mundial podemos hacer lo que nuestra capacidad, nuestra formación y la sociedad nos permiten hacer. ¡Como cualquier otra persona!